Tras la coordinación entre la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez, Celedón y Dinadeco con una entidad financiera privada, se logró la donación de 200 sillas y 70 muebles. Las beneficiadas fueron 70 agrupaciones en todo el cantón. La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez, Celedón, en coordinación con el BAC San José y Dinadeco, logramos una donación de sillas y arturitos. Los arturitos son como esos archiverios pequeñitos, como medio metro de alto por medio metro de altura. La Unión Cantonal de Pérez, Celedón, en mi persona como presidente y la Junta Directiva, repartimos a todas las uniones zonales del cantón, tanto la de Daniel Flores, San Isidro Rural, Páramo, Río Nuevo y la de Rivas, sector Chiripó, para los anuales comunales, que si bien es cierto, no se les pudo donar a todas las comunidades, se lo logró abarcar prácticamente un 40-50% de totalidad de sillas. Las sillas que dieron fueron secretariales. En la Unión esperan que este mobiliario sea de gran utilidad.